¿Qué haces hoy, querido? ¿Cómo andas, Edu, hermano querido de la vida? Bien. ¿Escuchaste a Manu? ¿Escuchaste lo que dijo Raúl Rizzo? La barbaridad que dijo. Yo te voy a contar algo. Yo vení, ve vos, sedate. Yo, por mucho menos, porque todos decimos a veces, barbaridades que no nos damos cuenta en el devenir. Una vez, vos te acordás, con Nicolás Gallo, tuve un juicio oral y público, porque en el 2001, por mucho menos, en el 2001, cuando él estaba veraneando en Mar del Plata, y me llama uno, y me dice, acá al lado mío, mientras se están matando en Capital, Nicolás Gallo está tomando sol en una carpa. Y bueno, muchachos, no me llamen, amiguitos, saquenlo para atrás del culo. Que era un decir, échenlo, qué sé yo. Juicio cuatro años procesado. Juicio oral y público, como el peor de los delincuentes. Lo gané. Pero era un dicho popular, sacaron para atrás del culo. Pero además, además yo quiero... Esto es muy grave lo que dijo. Desde el punto de vista económico, con eso vas a terminar con la pobreza. No, pero no, pero... No, no, pero aparte, que en Cuba se terminó con la pobreza porque bajaron y fusilaron. No me grites, no empecéis a gritar. Bueno. Estoy hablando con Feynman. Te hice sentar por cortesía, no empecéis a tomar el programa, a chupar el programa. No, pero recordémosle a la gente que Raúl Rizzo dijo ayer en un programa de televisión, el gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con la pobreza. Porque él dice que el poder está en los medios concentrados de la economía. O sea, hay que matar a periodistas, a empresarios, hay que matar a todos para terminar con la pobreza. Por eso yo te quería explicar que si por una boludez, que es un dicho popular, salí que le sacó una pata del horno, por un dicho popular me comí cuatro niños de procesamiento y juicio oral y público, que sabés qué feo, ¿no? Sí. Además, ¿sabés qué? Rizzo habla de medios hegemónicos también. Viste que se habla mucho de los medios hegemónicos. ¿Qué son los medios hegemónicos? Ahora yo digo lo siguiente. Los que hablan en contra tuyo. Los K. Fíjate la cantidad de medios afines que tienen los K. C5N, Canal 26, La TV Pública, Telam, Canal 9, América, A24, Crónica, Encuentro, El Destape Radio, El Destape Web, Minuto 1, Radio del Plata y 750 AM. Puedo seguir, ¿eh? Pero mirá, mirá, los medios hegemónicos. El Destape de Navarro creo que le hizo un contrato en la quinta presidencial con los remisioneros. Multimillonarios. Sí, sí. Entonces, claro, la verdad, la verdad, te digo, es que... Pero son unos caraduras, se hablan de medios hegemónicos. Yo todo el fin de semana... ¡Qué bárbaro! Canal 9 está peor que C5N. No, Canal 9 es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Y Crónica, ¿sabés quién está en Crónica? El turro este, el extorsionador que echaron de C5N. Tomá Méndez. Para que te echen de C5N, tenés que ser muy roñoso. Para que te echen de C5N, es más o menos que el gordo valor te diga, andate de la banda porque me comprometés. ¿Entendés? Y ayer lo vi en Crónica. Crónica está terrible. Bueno, de hecho, las declaraciones de Rizzo, me parece, fueron con él. Fueron con él, sí. Y después, otro peligroso, el Canal 9, que son ultra K, pero a muerte. Van todos los acomodados. No, es una cosa... Pero por eso, hablan de medios hegemónicos. Dios mío, Dios mío. Igual por más que tenga razón, con medios hegemónicos, tampoco los vas a salir a matar. O sea, el tipo habla de salirlos a matar. No, ellos nombran como medio hegemónico la oposición. Sí. En cualquier país del mundo es que está enfrente medios hegemónicos y además parece que Mañeto, pobre, que ni se lo escucha Mañeto ya. Es el dueño de todos nosotros. Son todos los de Mañeto. Yo Mañeto no lo vi nunca en mi vida, no sé si vos lo viste alguna vez. Muchos K dicen que, por ejemplo, vos y yo cobramos de Mañeto y de la Embajada Norteamericana. ¿En serio me decís? Sí, te juro. ¿Y dónde está? Yo no sé, porque no... Ahora están cambiando de embajador los Estados Unidos. Cuando llegue el nuevo, vamos a hablar. ¿Qué sé yo? ¿No? Yo fui el que le encontró... Yo fui el que le encontró la tortuga... Ah. A James Chick. Sí. ¿Crees que te cuente algo? No conozco, no conozco... Nunca entré a la Embajada de Estados Unidos. No, no, pero... Bah, tampoco voy a explicar. Pero dicen barbaridad como que somos ensobrados y pasamos a cobrar todos los meses por la Embajada Norteamericana. Está barbado. Ojalá. Porque es importante. ¿Eh? En dólares, boludo. No vamos a ir en peso. Nosotros no vas a comer con esos papeles pintados. Y si no el sobre es una gatilla, no el sobre. No, yo, la verdad... Pero... Mirá, voy a decir una cosa. Yo no cobro de la Embajada Norteamericana... Tampoco, pero... Dejá que digas. No, pero de manieto. Pero si me quieren pagar, no voy a decir que no. No, 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 no. Es que no cobro porque no me ofrecieron. Pero a mí me dicen, qué honesto que sos, no cobrás. Es que no me ofreció nunca nadie, nada. El único pobre fue la reta a una pauta y se la saqué. Se le dijeron que no. Pero la verdad, a mí nunca me ofrecieron. Pero si me ofrecen buena guita... Una vez me dijo un tipo muy poderoso, muy poderoso. Uno de los más poderosos de la Argentina. ¿No querés candidatearte? Yo te banco la campaña. Digo, mirá, vos me pones cinco palos verdes en una cuenta en Miami. Yo te hago la campaña que vos quieras. Salgo en pelota con el culo en los afiches. Termina la campaña y me la tomo de baño y no vuelvo nunca más. Así que si querés... O sea, que para vender el culo te quise por mucha guita. Por dos mangos no lo venden. Esa es buena respuesta para que se entienda. Está bien. Pero no hay problema. Díganlo, cuando tenés el culo limpio, podés ahora. No, pero decir esto, Raúl Rizzo, de que el gobierno tendría que hacer una revolución armada y salir a matar gente para que se termine con la pobreza, no entiende nada. Está loco, ¿no? No creo que está loco. ¿Sabe de dónde apunta? Yo les entiendo. Lo que pasa es que miran los números del rating todos los días. Tan mal, tan mal. Y ven que la gente mira otra cosa que ellos no quieren que miren. A ellos no los miran y miran a los demás. Entonces eso es lo que los tiene mal. ¿Por qué llaman medios hegemónicos? Los llaman por el rating. Dicen, ¿por qué estos hijos de punta tienen 6 puntos y los otros 1, 2, 2? La derecha, la derecha. A mí lo que me preocupa a mí, que todo el mundo me lo está advirtiendo. Tengan cuidado porque se van a poner muy agresivos. Y si llegan a perder, lo de Raúl Rizzo va a ser un chiste. Porque no te olvides que todos estos gansos hablan por lo que escuchan en el patria. Sí, claro. No lo tomemos como un loquito. Todos estos escuchan y dicen, no, perdemos ese quilombo. Este escucha y dice, yo voy a duplicar la apuesta y voy a levantar la bandera. Mirá que bien Rizzo. El compañero Rizzo es un cojudo. Ojo que son fundamentalistas enchiflados. Pero a mí no me gusta ese argumento que vos estás empleando. ¿Sabés por qué? Porque escuché alguna gente, incluso una periodista, que me dijo, oye, no sé, si ellos pierden se va a poner peor porque ella se va a enojar. Le digo, dejate de joder. Pero me chupo un huevo. Que eso es el síndrome de Estocolmo. Esperá, me chupo un huevo. Pero que se enoje. Pero me importa un carajo. Que se enoje ella un mes por los 20 años que nos hizo enojar a nosotros. Pero me importa un carajo. A mí Cristina Kirchner me importa un carajo. Lo que pasa es que los alcahuetes dicen, no, se enoja la señora. No, se enoja, uy, sabés lo que va a ser peor. ¿Qué me importa? Mirá esto, esto es significativo. Encuesta, la última encuesta de Giacobbe. ¿Qué sensación le provocan las elecciones paso de este año? Y la palabra más dicha por la gente en esto que se llama nube de palabras es esperanza. Y no es precisamente como... Y esperanza, obviamente, la esperanza es porque pierdan los car, básicamente. Ninguna, después es la otra palabra más grande, incertidumbre, viene después, y asco. Y después viene democracia, indiferencia, innecesaria, su oportunidad. Va, una cosa. Clase humilde, vayan a votar. Clase media, vayan a votar. Y clase alta, vayan a votar. Son las tres clases que nos pueden sacar del pozo. No, pero además, al momento de votar, yo les pido por favor a la gente que no se olvide de que nos encerraron siete meses el año pasado, se robaron las vacunas. Y se cagaron en fiestas mientras nosotros estábamos... Y ahora nos estamos enterando de las festicholas que se armaban en Olivos. Pero además quiero aclarar, como van a... con el asunto de la pandemia y todo lo demás, van a dividir muchas escuelas. Va a haber más mesas que antes para que vos no te aglomeres frente a la mesa. O sea, muchachos, tengan inspectores porque si no les van a meter el perro. Si no tenés fiscales, si no tenés fiscales, están muertos. La fiscalización de eso ocurre en todas las elecciones. Hay un 20% para decirlo. En todas. Claro, lo que pasa es que en la Argentina hay 98.000 mesas. Claro. En la provincia de Buenos Aires solamente hay 35.000, creo. Claro, si las amplían un 30% por el tema del COVID, necesitas 30 o 40.000 fiscales más. Sí. Es un número. Cambiemos, cambiemos. Está calculando entre un 15 y un 20%. No, no sé si es así. Perdido. Para mí es la misma cantidad de fiscales y de mesas distribuidos en distintos lugares. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Son las mismas cantidades de mesas. ¿Vos decís que es la misma cantidad de mesas? Yo tengo mis dudas. Pero bueno. A mí, por ejemplo, me moví. Yo ya revisé el padrón. A mí me movieron de escuela. Me movieron, sí, claro. Ahora, vos decís que son las mismas mesas repartidas en más escuelas. El fiscal del partido X, que iba a estar en la escuela anterior, ahora va a estar en otro lugar. No es que hace falta más. Me parece. Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, también yo en algún momento fui fiscal, pero lo que te pasa es que a veces fiscalizás dos o tres mesas a la vez. Entonces, si te las separan, vas a tener que fiscalizar dos o tres mesas a la vez en el lugar donde te toques. Escuchá esto. Ellos especulan de adentro del patria. Ellos tienen el voto marginal, que no es el voto pobre. Ese voto lumpen. Y piensan que no vayan a ir. La gente muy grande no va a ir por miedo. Y los pendejos los quieren comprar, ¿viste? Porque van a entrar. Por favor, acá no hay mi ley que valga. No hay. Acá hay que pensar muy bien el voto porque ahí está la madre de todas las elecciones. Después no me importa a quién vote dentro de un año y medio, dos años. Pero en estas elecciones se juega la patria. Mirá que si estos locos de mierda siguen un año y medio más, no queda nada para repartir. Digo entre los ciudadanos, no entre ellos. Así que acá hay que pensar muy bien y no dejarse asustar. Si el queñarismo llega a ganar por una buena diferencia, o sea, 10 puntos o más. No digo en las PASO en noviembre, porque la definitiva es la de noviembre. Vamos a ver. En noviembre es la definitiva. Esa es la definitiva. Van por todo. Sí, sí, van a Venezuela. Se van a empalentonar y van por todo. No, perdemos la patria. Sí, van por todo. Escuchame una cosa. Porque no volvieron mejores, ¿eh? No volvieron... No. Es mentira, ¿eh? Es como los chorros. No vuelven mejores, no dejan la marca. No volvieron mejores. Escuchame. Son la misma mierda que antes. Yo diría peor, pero bueno, peor no hay nada. Te hago una pregunta. Sí, querido mío. ¿Usted es el número de la petiza? ¿Qué petiza? ¿Qué petiza? Esta, la chiquita. Me gusta, me gusta. Karina, ahora te paso el contacto. ¿Me paso el contacto? Sí, te paso el contacto. ¿Vive solita? Pero escribíle un WhatsApp antes. Sí, soy babi. Claro. ¿Te acordás de mí? Claro. Pero mandalo un WhatsApp. ¿Tiene una amiga para el bebo? No, no, está bien. Debe tener, debe tener. Una abuela. Una prima, una prima. Una abuela. ¿Una abuela? ¿Cómo una abuela? Y para el bebo. Pará, loco. Ella sale con la abuela. De acá, de acá. ¿A qué querés? No, ¿a qué querés? ¿Vos qué querés? ¿Mandarme a Gediático? Dejáte, joder. No, a vos no. Una señora de 70 años, ¿ves vos? Vos tenés 96. Estamos solos. Sí, querido, me tengo que ir. Tengo un café con Subirats. No, estamos entretenidos. Sí, tenemos que tomar un café. Pero bien o mal. Después te cuento. Bueno, porque la verdad que... Después te cuento. ¿Vino a Europa ya? Subirats. Sí. Ah, Subirats el pelado, Pigoli. Ah, no, con Subirats no pasa nada. Se ríe, siempre dice todo lo que sí. Y después te rompe el hondo. Bueno, si vas a verlo a Subirats, decíle qué pasa con lo mío. Ok. Que está ganando más Johnny Viale que yo. Ah, bueno. Bueno, hasta luego.